Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente como están, espero que se lo estén pasando de lo mejor Estamos de vuelta en Coliseos, en esta ocasión tenemos de equipo a la Nati, como siempre, con su steamer 151 Ojo que me puse gente, Cocosete, Cocosete, que miedo, hasta por carita así de miedo porque Cocosete pega durísimo Me puse iniciativa gente, tengo 2800 de iniciativa, tampoco es mucho pero, cuidado, un Cocosete intimidante, un Cocosete que da miedo Cuidado porque me puede meter bastante daño, no tenemos tanta resistencia a la tierra, Nati si, pero veremos Un Cocosete ya sabrán, es un gato de fuerza que mete durísimo, durísimo, también tenemos de equipo rival un Yopuka 165 Que lleva Zed Lario con sombrero de ventre y pata, uff, Cocosete salvaje parecido, como si fuera Pokémon Ok, juguetona, ojo, 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 que no nos ataca a nosotros eh, me gusta Panda, 159 con 1000 de ají Yo no sé como vamos a ganar esto gente, pero, pero bueno, vamos a darnos potencia de una vez Y que será que hacemos, la verdad no tengo ni la más mínima idea Eh, no sé que hacer, la verdad, no sé, no sé que hacer, este Yopuka va de aquí también Vamos a acercarnos aquí un poquito al Yopu Metemos una divina Y una espada del juicio Y me hago para acá, igualmente el Yopu me pega, paz divina, me pega lo que se le antoja Así que, creo que matando al Yopu nos quitamos de encima un rival bastante poderoso Tengamos en cuenta Que llevará Unos 1000 de ají, muchísimos daños fijos Yo sé que Zed lleva, Zed de Benel Ripata te da mucha, mucha agilidad Y mucha Te da un PA, o sea, va a 11-5, que quiere decir, que aparte, aunque no vaya 12-5 Entre menos PA uno tiene, a veces tiene mejor combo Nati está a punto de morir, cuidadito Y es normal, ¿no? O sea, Panda con otros 1000 de ají, pega durísimo Este Tean va a estar muy difícil de vencer Sin embargo, vamos a intentarlo Va a sacar Guardiana Ok, se va a acercar a la Guardiana ¿Sería evolución a la Guardiana de una vez? Me gusta que la Nati, ok, buenísima Arponera esta, Arponera Bestial Porque fíjense, la Guardiana, perdón, la Arponera Perdón, la espada del juicio, no sé hablar Tiene el mismo ángulo que, pues obviamente tiene el Yopuka este, ¿no? Entonces, tiene que estar soplido si me quiere pegar de espadas del juicio Ahí está Y sin darse potencia, ¿eh? O si no, darse una potencia y una espada del juicio, nada más Sería Aquí literalmente Nati me acaba de dar como un escudo de 600 de vida, literalmente Porque fíjense, nada más aquí, una espada del juicio de 527 Este es el escudo que me acaba de dar la Nati Porque simplemente el Yopuka se da potencia, doble espada del juicio de 527 Literalmente me quitó Perdón, me dio 527 de escudo con esta Arponera que puso ahí Excelentemente buena Una percepción aquí, vendría como anillo al dedo Y le voy a señalar a Taka Ataka Yopu Hay que dejarlo respirar A ver si podemos llegar a matarlo, ¿no? Si veo que el gato está en problemas Bueno, pues metemos doble Yopukil o algo Ok Está complicado, ¿eh? Para que ataque Tendría que colocarse aquí Si no me equivoco, tiene 5 de rango la juguetona Aquí puedes pegar Interesante que aquí puedes pegar Y pega durísimo el gato Obviamente por 135 está de nivelar la pelea hasta para nuestros rivales Pero sin embargo, yo soy 137, entonces También está nivelada para nosotros Es una pelea bastante dispareja para ambos No le encuentro lógica, ¿no? En realidad Tú, no, el del gatito Ok, va a estar aquí percepción Seremos capaces de ganarle a Cogocete Ya sabemos que pocas veces le hemos ganado Y muchas veces nos ha ganado a nosotros Y de hecho cuando jugamos de equipo con Coco Ganamos todas, gente Porque es un gato muy, muy fuerte Salto felinos Vamos, doble juguetona Ok, durísimo, ¿eh? Bien, 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 bien Tampoco es para tanto Me puedo precipitar aquí Doble anillo, doble espada del juicio Doble anillo Doble espada del juicio A ver si mato 67 de vida, gente No nos quedamos atrás Que para hacer 137 Obviamente tenemos aquí mucho bosteo, ¿eh? Que para hacer 137 No nos quedamos atrás Ese 10% de vida lo salvó bastante Aquí... A ver Panda Mal, ¿eh? No se dio cuenta que aquí nos podía pegar los dos Aquí unas ventoleras desde esta distancia Los dos 500 de daño regalado que le había dado yo aquí Obviamente esto... No me di cuenta De que le iba a regalar ventoleras Pero lo bueno y lo mejor de todo Es que él tampoco se dio cuenta Que podía meter ventoleras aquí Que hubieran sido bastante buenas Para... Para nosotros, ¿no? Remata Yo digo que si, ¿no? Una... Doble espuma de mar Va a tener que meter Doble... Que meta doble espuma No tiene como matar Evoluciona Y doble espuma Evoluciona Cuidado Cuidado porque muero Era EU Ok, 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 ok Bueno, 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 bueno Ok, la bastón guardiana Creo que muero, gente Uy, 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 este Yopu me mata Le queda 9 PA Yo siento, gente, que... A ver No me mata, pero... A ver, no importa No pasa nada aquí Pero yo siento que Mis rivales Este combate ya lo hubieran ganado Si... No lo digo por Cocosete Si el pan no hubiera metido Doble ventolera aquí Nos quitaba 480 450 cada uno 900 en total a los dos Luego por encima Le... Lo que mete Te... Luego por encima El Yopu aquí podía meter Doble espada divina Y si se hubiera posicionado bien Nos metía anillos a los dos ¿Qué quiere decir? Que nos hubiera quitado En total A los dos Ya aquí el gatito este De mi equipo Tuviese sus 500 puntos de vida Igual que yo Entonces Cocosete aquí Nos mataba a los dos ¿Me explico lo que les quiero decir, gente? O sea Sin problema Este combate ya lo hubieran ganado Mis rivales Pero No supieron Aprovechar el daño En área O sea Por focusearme a mí Obviamente yo muero Pero Creo que sin problema De verdad Sin problema Nos dejaban entre 500 y 800 puntos de vida Tanto a mí como al gatito De verdad De verdad De verdad Personalmente Creo que hubiera sido Doble anillo Doble Espada divina Fácilmente Le quitaba algunos Ponle que Al gato 250 por golpe Porque pues Él tiene Tiene 32% Yo tengo Solamente un 10% Pero Sin embargo, gente Sin embargo Entendría que Gato al menos Hubiera quedado Algunos 900 puntos de vida Sin problema Y yo pues A 400 Entre 400 O lo que tenía ahorita O menos Creo que se equivocaron Bastante mis rivales Tanto Pandagua Como Yopuka De hecho Yo tenía 500 Si el Pandagua Nos hubiera pegado Los dos No hubiera habido necesidad De que Sobreviviese aquí El gato El gato ahorita Por ejemplo Estaría a punto de morir Por ejemplo En este turno Que tiene 2400 de vida Tuviese este Algunos 800 El panda Se hubiera encargado Aquí de rematar Sin problema Mira nada más Gente Le baja 400 A pesar de la resist Que lleva Yo puedo asegurar Por completo Que este combate Si hubieran sabido Utilizar El daño en área A mis rivales Hubieran ganado Porque Cocococete En cuanto se dio cuenta De meter juguetonas Lo hizo Y nos hizo daño Tanto a mi Como al gato Y nos quitó Muy buena vitalidad Sin embargo No No lo sé Gente No lo sé No sé por qué No aprovecharon eso Yo lo hubiera hecho Pero bueno A ver Esto de momento No está ganado Ni tampoco está perdido Están en un 50% De quien Puede llegar a ganar De momento yo miro Con mucho más daño De ataque A mis rivales Pero no tienen curas Entonces podría ser Algo que desencadene Algo peligroso Aquí buenísima Tactiquilla Se cura al Nati Y cura muchísimo También al gato Entonces está en full vida Entonces ese es el detalle De mis rivales No deberían de alejarse Deberían de acercarse Con todo Y meter presión Y principalmente A la Nati Porque es la que cura O sea Que aquí el panda Le haya metido Ventoleras al gato Es un error Ya que la Nati Pues sí se cura Pero no se cura Tantísimo Como lo que le cura A un aliado Entonces Aquí por ejemplo Nati debería haber tenido Algunos 1600 puntos de vida Aproximadamente Y si Cocosete Se hubiera acercado Probablemente lo mataba Ya que Cocosete Pega duro Aunque quizás No la mate Por la resistencia Pero quedaba Bastante tocada Con lo que me refiero Es que Otra vez aquí Si el turno Del gato Y luego después Del panda El panda Podía rematar al Nati Y ya Probablemente El gato Rematase A Cocosete Y quedaba Uno contra uno Tanto gato Contra Pandagua Y hubiera sido Una pelea Que se hubiera terminado O sea Muchas 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 Mundos alternativos Dice Dira Como tipo Mucho Spider-Verse Como la película De Spider-Man Más o menos así Fíjense que aquí Cocosete Ya agarró el rollo Dijo voy a atacar a Nati Igualmente es la que cura Pero Aquí un fallo más Lo siento mucho Pero Es un fallo más ¿Por qué? Se preguntarán Bueno Déjenme leer aquí Si no me han dado mensaje Ok Pues le diré Tenía que quedarse cerca Del panda Para que el pandita Lo levante Y ya está O sea Ya está Que jueguen a distancia En este caso Sí Porque ya no tiene vida Al coco Entonces El panda lo levanta Y ya no lo van a poder matar Al Al gato Entonces así hubieran Aprovechado un poquitito más Ok Va a meter aquí Tranca Una absenta Bastante buena Y Ventura de la Nati De vuelta 975 de vida Que otra vez Esto lo hubieran hecho Un turno anterior Ya que aquí Va a morir Cocosete Y totalmente normal Que muera ¿No? Entonces el turno anterior Que podían haber Remontado este combate Mis Mis rivales Creo que lo desperdiciaron Un poquito Aquí Nati Pues obviamente Piratería Piratería Y luego aparte Va a meter respiración Creo la guardiana Para regresarse A ver Buen daño Con la emboscada Y sirve que se sigue Curando más y más No tanto Se cura Como lo debería Buenísima Nati remata Como lo curaría Al gato Porque recordemos Que cura más Un Estima Un aliado Que al mismo Pero sin embargo Este plan De atacar A Nati Se les ocurrió Bastante tarde A mis rivales De vuelta Creo Que si hubieran jugado En daño De El panda Todo estresado Si el panda Tanto el panda Y el yopuka Rival hubieran jugado En daño De aria Ganaban gente Ganaban Porque nos operaban Bastante por daño Pero bastante Muchísimo daño En día de mis rivales Pero bueno gente Con esto me despido Ahora si Espero que les haya gustado Muchísimo Como siempre Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias por ver Y bye bye Chau ¡Gracias!